La isla misteriosa La isla misteriosa Esto es increíble ¿No os quedéis ahí parados? ¡Abuelo! Voy a enseñaros algo que os dejará sin habla No puedo creerlo Estamos en la Atlántida Os aviso que el interior de la isla está lleno de montañas escarpadas Profundas selvas Y aterradoras criaturas Corred, 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 corred Bueno, ¿quién se apunta a la aventura?